En el marco del Día Internacional del Trabajo, alrededor de 10.000 integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca marcharon de Calzada a Madero hacia el Zócalo Capitalino. Los manifestantes entre sus consignas repudiaron a la reforma laboral y pidieron que ésta se analice para que verdaderamente traiga beneficios a los mismos. El integrante de este sindicato, Juan Manuel Leiva, dijo que los 10.000 trabajadores de los tres poderes del gobierno del Estado han pedido a sus jefes un aumento salarial debido al alto incremento en productos de la canasta básica y en gasolina. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto. El suplego de peticiones fue ya cerrado el mes pasado. Creo que a lo mejor no íbamos a concluir las expectativas que teníamos, pero ya hasta ahorita ya es lo que se logró, los logros obtenidos y desde luego no podemos tener algunas inconformidades con la base trabajadora porque pues a nadie podemos dejar contentos porque si tú bien sabes ahorita el sueldo o los incrementos salariales, pues definitivamente no alcanzan de acuerdo a la canasta básica. De igual manera solicitaron al gobierno de Gabino Cuelles brinde más beneficios, ya que en la negociación los alcances fueron mínimos y no se pudo lograr lo que habían planteado en su pliego petitorio. Los empleados a su llegada al Zócalo no realizaron un mítin y se dispersaron sin ocasionar mayores problemas. Eh, algunos grupos, algunas dependencias están solicitando asamblea general y desde luego nuestro gremio sindical, como es el secretario general de nuestro gremio, él está eh, eh, con esa certeza de que la asamblea general se va a llevar a cabo, nada más que se están dando las condiciones para que se lleve a cabo, ¿no? Más que nada. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Ángeles Pereda para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.